Bien, Lagarto, tenemos algunos numeritos que tienen que ver con lo que... A ver, lo que... A ver. Cuánto menos, digamos, vamos teniendo en el bolsillo todos los meses. La Defensoría del Pueblo, así como lo invitamos la semana pasada, el mes pasado, Javier, para que nos cuenten los números de abril... De marzo, perdón. Esta vez, para que nos cuenten un poquito los números de abril. ¿Cuál es, de acuerdo al estudio que han hecho ustedes, que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, cuánto ha aumentado? ¿Cuánto menos vale nuestro sueldo, exactamente, Javier? Bueno, aumentó el 2,34 la canasta de alimentos, muy parecido a lo que aumentó el mes pasado, pero como dato más preocupante es que el presupuesto nacional que fija una inflación del 8,9 para todo el año, hoy en los alimentos ya tenemos el 8,64. Ya estamos en el límite, digamos, para que se cumpla ese número, desde ahora hasta el 31 de diciembre, no tendría que aumentar nada. Nada. Sigue aumentando y para colmo, lo que ha aumentado más son alimentos de primera necesidad de la clase menos pudiente, que es la cebolla, el tomate de abril, la hierba, el queso fresco, y todos los cortes de carne. El principal, la molida, que aumentó el 9%, lo que hace que impacta en la economía familiar de los sectores más humildes. ¿Qué números podemos destacar? Por ejemplo, tenemos la cebolla que ha aumentado el 45% y ¿qué otros números tenemos? El tomate entre travis, el 9,42, la molida, el 9,06, el queso fresco, el 9,02, la hierba, el 10,66. Y dato preocupante es que las mediciones que hace el INDEC hoy están midiendo exactamente la mitad, el 100% más medimos nosotros y nosotros medimos los mismos alimentos. ¿Con la misma técnica? Eso ya lo habíamos explicado en un espacio. Exactamente igual. ¿Este incremento en qué periodo se dio, Joaquín? ¿En qué periodo es? Este es el mes de abril, ¿no? El periodo de mes de abril, Javier. Esto es abril y salió ayer. Nosotros siempre medimos semanalmente. Por lo tanto, apenas hacemos la medición de la última semana, podemos sacar canasta. Ahí tenemos también otro número, Javier, si lo podemos dar, que tiene que ver con el observatorio de servicios. Es así, es cuánto nos queda para gastar en alimentos, pero ya cuando pagamos impuestos, cuando pagamos el teléfono, todos los que sean servicios públicos y servicios privados. ¿Eso ya tenemos alguna aproximación, al menos en el primer cuatrimestre? ¿Cuánto han aumentado los servicios, tanto públicos como privados en Córdoba? Sí, yo les comento cortito. Nosotros medimos los gastos fijos de una familia tomando cuatro familias según los ingresos que tienen estas familias. Distintas categorías. Claro, más o menos para que lo se entienda fácil, una familia de clase media-baja, una baja, media-baja, media y media-alta. Y por ejemplo, en este cuatrimestre lo que se destaca más es el impuesto inmobiliario municipal que aumentó entre el 40 y el 150%, la energía eléctrica el 29%, el impuesto urbano provincial entre el 7 y el 17%, y en el tema de educación aumentó el transporte escolar el 20%, las cuotas de las escuelas privadas, el 20%. Las prepagas también aumentaron. Las prepagas también aumentaron. Esto dice que se terminan licuando los aumentos de sueldos que rondan más o menos el 25%. Bien, si bien hay algunos aumentos como el inmobiliario que obviamente no se tienen en todos los cuatrimestres, el aumento del transporte, probablemente, digamos, a lo mejor se pueda tener uno durante el año, pero digamos, este cuatrimestre es un poquito odioso para los números, ¿no? Si tenemos que sacar una proyección, realmente sería muy difícil poder hacerlo con el impuesto que seguramente no lo vamos a tener durante el resto del año y más adelante tampoco. Por eso nosotros editamos el observatorio de servicios que tiene que ver con un informe anual. Pero después, cada tanto, no necesariamente todos los meses, sacamos un reporte para que la gente vaya tomando conocimiento de cómo se están modificando esas variables que impactan muy fuerte, mínimamente un 40% del sueldo se va a pagar servicios e impuestos. Mucho. Más de lo que uno quisiera. Sí, mucho más. Bueno, entonces, ¿a qué se explica la verdad de estos números? ¿Por qué algunos gremios, algunos sindicatos están pidiendo entre el 25, 30, 35, hasta el 40%? Números que no coinciden con lo que dice el INDEC, pero lo dice la realidad. Gracias, Javier, muy amable. Gracias a vos y gracias a López.